La idea es, a través de toda esta situación que estamos viviendo, organizar a partir de lo que es el Ministerio de Educación, la Dirección General de Educación Física, un torneo interescolar con todos los chicos que tengan la edad escolar. Así que, bueno, la idea es ofrecerle, ya tuvimos contacto con todos los profes para ofrecerle la propuesta y obviamente que se vayan sumando a esto lo único que tienen que hacer es hacerse un usuario en la plataforma liches.org ahí se hacen un usuario, simplemente lo único que les pide es el correo electrónico una vez que aceptás eso, ya podés tener el usuario y bueno, una vez que nosotros organizamos el torneo, lo vamos a lanzar imagino que otra vez de las redes y demás, así los chicos se pueden sumar a la actividad. Bueno, la plataforma es muy sencilla de utilizarla si no tienen usuario, simplemente se meten en internet o se descargan la aplicación por Play Store liches con doble S, liches en inglés, ajedrez en inglés, liches.org ahí en Play Store también está la plataforma, la descargan y lo mismo se registran en una opción que dice iniciar sesión ahí se registran como un nuevo usuario y bueno, pueden sumarse. En este caso, este año, bueno, con toda la situación de problemas que hay institucionalmente en la provincia, ahora con este tema del virus, esta es una alternativa muy buena y bueno, y obviamente desde la Dirección General de Educación Física lo que hacemos es promover este tipo de iniciativas observamos muchísimo que se van a hacer plataformas virtuales para capacitar docentes y bueno, desde nuestro lugar también de lo que es la coordinación de ajedrez educativo es realizar este tipo de iniciativas para que los chicos igual se puedan entretener desde las casas y bueno, y estar también, utilizar un poco la cabeza, pensar un poco que también está bueno así que bueno, es nuestra propuesta.